Por la Serie E de la etapa provincial de Arcoa Perú, Deportivo Municipalidad de Yanaguara empató un gol con Dependiente de Caimán. El subcampeón caimeño tuvo un buen primer tiempo, generó varias ocasiones de gol claras pero le faltó definición en los últimos 20 metros. Por mérito, a los 43 minutos, Manuel Choque puso el primero en el estadio Macoyo. Con este resultado se fueron al descanso. En el segundo tiempo, Municipalidad mejoró y encontró el tanto el empate de los 20 minutos por intermedio de Julio Castro. Dependiente tuvo una clara por izquierda, el balón pasó rozando el parante derecho. Municipalidad también lo pudo ganar, faltando poco para que termine el encuentro, pero su delantero definió mal y arriba. Deportivo Independiente sumó 4 puntos, mientras que Municipalidad tan solo 1 unidad. No, tranquilo, no, porque este equipo ganó y entonces sumó un punto, juega su partido la próxima semana, también nosotros ya tenemos 4, pero bueno. Lo importante más que todo era sumar, pero yo quería sumar los 3 puntos, no se dio, ahora no tengo que cerrar la clasificación en la casa. Nos complica porque nosotros queríamos ganar de local, sumamos un punto de estos dos partidos donde tenemos que depender de nosotros y depender de tus resultados también. Entonces vamos a jugarlo, conversar con los chicos, no de nada me sirve renegar o nunca tratamos de buscar culpables, simplemente de corregir errores que probablemente nos hemos cometido en este partido. Pero ya está, ya está, hay que darle vuelta a la página, al menos no lo perdimos, hemos sumado un punto, hay que ir a ganar allá y esperar resultados a ver si tenemos la suerte de poder clasificar.